Sí, ante esta situación, esta persona alrededor de las 5.45 vendía en su vehículo ahora, aparentemente en estado de ebriedad y por causa de que se traten de establecer, pierde su control del vehículo e impacta contra una red de número público. En consecuencia, se hizo presente personal policial, como sí también personal de municipio local. Ahora, en estos momentos, se le están por hacer el control de alcoholemia y si da positivo, se va a poner la retención del vehículo. ¿Ante esta situación, también en la zona estuvieron trabajando de modo preventivo por la gran circulación de vehículos? Sí, efectivamente, son controles que se hacen diario para evitar esta clase de accidentes. ¿El trabajo de la comisaría 14 en este sentido y en este marco suele registrar este tipo de accidentes? Son casuales, pasan cuando estas personas ingieren bebida alcohólica, sino el control de rutina por el momento están realizando normalmente bien. Nosotros recibimos un llamado de alerta por personal de comisaría 14 de acá de jurisdicción que aparentemente en conductor viene en su puesto de estado de intoxicación alcohólica. No sabemos todavía hasta que le realicemos el té de alcoholemia. Ahí mandamos a buscar el equipamiento y bueno, vamos a hacer la actuación impertinente. Lo bueno es que luego de la colisión, que gracias a Dios no hay lesionado, se encuentra únicamente con el golpe del poste, ¿no? Que ha dado con el poste. Por suerte son lesiones graves, es lo que aparentemente acabamos de corroborar. ¿El joven circulaba solo? Ahora lo vemos que está dormido en el interior del vehículo. Sí, estamos acá con los familiares de él, según lo que manifiesta que es un joven que se dedica a hacer artesanía, viaja por todo el país, no beba alcohol, según lo que dice el padre. Según lo que manifiesta es que ha venido con unos problemitas en la semana, seguramente lo ha querido evacuar de esa manera. Por suerte, como dije hoy, no tenemos que lamentar a una víctima. Sí, bueno, hay que tomar conciencia y hacerle ver y reflexionar de que los problemas no se solucionan con alcohol. Así, bueno, ahora una vez que le hagamos el té de alcoholemia, a ver si se puede hacer, de acuerdo a que está dormido, haremos la actuación impertinente, ya sea la remoción segura. ¿Y también se encuentra la grúa allá para remover el vehículo? Sí, estamos esperando que venga personal con el equipamiento para realizar el té de alcoholemia y poderle darle una solución, poder liberarlo y sacarlo de acá de la avenida para evitar cualquier otro tipo de accidente.